Avanzamos con más y lo que le habíamos anunciado a nuestros titulares en las oficinas del Registro Civil de San Antonio se realizó al mediodía de este viernes la primera ceremonia de acuerdo de un civil entre una pareja del mismo sexo. Marco y Fernando, tras 17 años juntos, por fin ahora se pueden decir que son una pareja con todas las de la ley. El periodista Juan Olivares se encuentra precisamente en el Registro Civil donde acaba de finalizar la ceremonia. Adelante Juan. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en las oficinas del Registro Civil. Acaba de terminar hace instantes la ceremonia de acuerdo de unión civil entre Marco y Fernando. Esta historia que le contamos ayer en nuestro noticiero. Vamos a ver si podemos conversar. Yo sé que los colegas también quieren conversar, pero vamos a ver si podemos hacer como un punto de prensa. Podemos conversar con ustedes un poquitito en medio de las felicitaciones. Vean esto es lo que está pasando. Acaba de terminar esto. La verdad es que se vivieron momentos muy emotivos. La gente que estaba al interior, los amigos, los cercanos, los familiares, que tuvieron la posibilidad de conversar con ellos. Estaban muy emocionados y ahora, claro, les entregan las felicitaciones. Les vamos a pedir, si nos dan un minutito, por favor, para poder conversar con ellos y luego los puedan seguir felicitando. Estamos con los colegas listos para hacer este punto de prensa. Les pedimos un minutito, por favor, para que nos den acá y puedan conversar con nosotros. Estamos listos para conversar con ustedes. Bueno, se vivieron momentos muy emotivos recién. Ayer estuvimos con ustedes también y estaba toda la ansiedad previa. ¿Cómo han vivido este instante ya? Con la libreta en la mano. Emocionante. Gracias a Dios salió todo bonito. Y que Dios nos bendiga y bendiga a todos los que nos vinieron a acompañar. Y es una muestra de mi amor que tengo. Te viste muy emocionado también. Tuviste palabras muy lindas para tu pareja. Sí, porque lo amo. Lo amo mucho. ¿Qué significa este momento en tu vida, haber participado de esta ceremonia? Bueno, es una alegría grande y un logro. Y qué bueno que pudimos tener el derecho, como todo el mundo, de poder hacer todas las cosas legalmente. ¿Felices, me imagino? Muy feliz, muy emocionado, muy feliz porque está mi familia, mis amigos, las personas que yo amo están. Así que yo, para eso ya, el sello de oro. ¿Algo que decirle a toda esta gente que se emocionó con ustedes en este acto? No, porque ya nos conocen tantos años juntos y que ya, yo pienso que está todo dicho. Lo único que les puedo decir es agradecer el cariño, a la amistad, el cariño y el amor de la familia y todo. Gracias. ¿Se sienten contentos ahora? Sí, feliz, feliz, feliz. A celebrar ahora. Todo a celebrar, todo a celebrar. Y a que tengan una linda fiesta y felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias por conversar con nosotros. Ahí entra entonces, Marco y Fernando, acá de terminar el acuerdo de unión civil. Y la alegría que se vive en este lugar tiene que ver con la emoción que ha habido hace instantes en este lugar, con el acuerdo de unión civil entre esta pareja. Un hecho histórico para nuestro país. Se avanza en la democracia, se avanza también en la integración. Y la verdad que nosotros también estamos muy felices de haber participado de esta ceremonia. Como hemos dicho otras veces, el amor no tiene género y aquí hay una prueba patente de eso. Y nos llena de alegría que esta pareja también pueda representar a otras que han sufrido discriminación. Recordar un dato, hasta el 31 de octubre hay 1.500 horas solicitadas. De esas horas que están solicitadas, solo el 40% corresponden a parejas del mismo género, parejas homosexuales. El resto, el 60% son parejas heterosexuales. Por lo tanto, no hay que confundir el dato. El acuerdo de unión civil está disponible para cualquier persona, sin importar el género, que decían, como Marco y Fernando, tener una vida en común y resguardar también sus bienes y tener el resguardo que ellos han comprometido en este acto realizado hace instantes aquí en la oficina del Registro Civil de San Antonio. Tenemos entrevista, tenemos más material. Estuvimos en la ceremonia completa y todo eso se lo vamos a contar en ediciones posteriores con un completo reporte de lo que pasó durante la mañana y mediodía de este día viernes 23 de octubre aquí en el Registro Civil de San Antonio. Día histórico por este acuerdo de unión civil que ya está vigente en nuestro país y a partir de hoy también en el puerto de San Antonio. Con la cámara de Cristian Calderón, volvemos al estudio. Adelante, buenas tardes. Gracias, Juan. Sin duda, un paso importantísimo para...